Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta como la Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta ram pam pam Rampapan y le encanta como le... Mesa y la cosa suena rampampan Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Rampapan, rampapan y le encanta como le... Mesa y la cosa suena rampampan Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pam pam, ram pam pam y le encanta como le... Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pam pam, ram pam pam y le encanta como le... Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como le escape que le meta, ram pa pam, ram pa pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta, ram pa pam, ram pa pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta, ram pa pam, ram pa pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta, ram pa pam, ram pa pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta, ram pa pam, ram pa pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le escape Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le escape que ya le meta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le escape que ya le meta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a ver shakir Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le escape que ya le meta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le escape que ya le meta Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le escape que ya le meta Y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le escape que ya le meta Ram pa pam, ram pa pam Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta ram pam pam Rampapam y le encanta como el Mesa y la cosa suena rampampam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como el escape que le meta Rampapam, rampampam y le encanta como el Mesa y la cosa suena rampampam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pan y le encanta Como el... Y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a vellacar Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram-pam-pam, ram-pam-pam y le encanta Como al escape que ella le... Mesa y la cosa suena ram-pam-pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamo' a vellacar Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como el escape que le meta, rampa pan, rampa pan y le encanta Mesa y la cosa suena rampa pan, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta, rampa pan, rampa pan y le encanta Mesa y la cosa suena rampa pan, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta, rampa pan, rampa pan y le encanta Mesa y la cosa suena rampa pan, tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta, rampa pan, rampa pan y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Ram pam pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como el escape que le meta ram pam pam Rampapam y le encanta como le Mesa y la cosa suena rampampam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Rampapam, rampapam y le encanta como le Mesa y la cosa suena rampampam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pam pam, ram pam pam y le encanta Como el mes a y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram pam pam, ram pam pam y le encanta Como el mes a y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta, ram pa pam, ram pa pan y le encanta Mesa y la cosa suena ram pa pam, tengo un par de feeling ready pa fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta, ram pa pam, ram pa pan y le encanta Y la cosa suena ram pa pam, tengo un par de feeling ready pa fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear, ahora ni los ratos y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pa pam, ram pa pan Y le encanta como al escape que ella le meta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como al escape que le meta Ram pa pam, ram pa pan Y le encanta como al escape Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram pa pam, ram pa pan Y le encanta como le... Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni los ratos y no pueden parar Y como el escape que le meta Ram pa pam, ram pa pan Y le encanta como le... Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquer Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquer Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam y le encanta Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le... Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo raten y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pa pam, ram pa pam Y le encanta como le... Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pam pam, ram pam pam Y le encanta como le... Mesa y la cosa suena ram pam pam Tengo un par de feeling ready pa' fumar Llama a tus amigos y vamos a bellaquear Ahora ni lo rato y no pueden parar Y como le escape que le meta Ram pam pam, ram pam pam Y le encanta como le...